La niña nos dice cuál es su nombre. Su nombre, aparte de que nos dijo su nombre, nos dijo que había dos niños más y había otros cuerpos. No sabemos si los demás están con vida, solamente hemos escuchado la distancia que había entre ellos. Lo que querría decir es que tanto Frida Sofía como los dos compañeros que ella misma dijo que tenía cerca están con vida, es por eso. Una camilla, hay un acuerdo, tú me dices que cada tanto hay una reunión de todas las partes.